Noches espectaculares con Charlie Reyes ¡Sabor, sabor! Bien feliz, ¿no? Llegamos a dar el show y ningún niño participaba ¿Quién se quiere ganar un premio? Y los niños así como O sea Mijo, ven por tu premio Total de que primero Nosotros las primeras veces de payasito eran puros concursos Con el público Ese día nadie quiso Nadie Y yo le dije a la señora Señora, pues no nos pague Ya nos vamos ¿Qué crees que estaba haciendo mi hermano? ¿Qué? Repartiendo tarjetita O sea, después de que nos fue mal El toro de repartiendo tarjetita Pero qué bueno que volviste Ese día que te fuiste Me quedé con ganas de Expresar mis sentimientos De decirte lo que pienso Por ejemplo, que Te equivocaste O sea, después de que nos pensara